Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario. Pero hoy vamos a hacer memoria de unos santos mártires, para nosotros poco conocidos, porque fueron martirizados en el siglo XIX en la persecución que hubo contra los cristianos en Corea. Por lo tanto, para nosotros son poco conocidos. Celebramos a San Andrés Quim, presbítero, y a Pablo Chón, que era laico, y sus compañeros mártires. En total, en la persecución hubo hasta 103 mártires en esta persecución del siglo XIX, entre ellos algunos misioneros españoles. Lectura del libro de los Proverbios El corazón del rey es una acequia que el Señor canaliza a donde quiere. El hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. Practicar el derecho y la justicia, el Señor lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos, corazón ambicioso, faro de los malvados es el pecado. Los planes del dirigente traen ganancia, los del hombre atolondrado, indigencia. Tesoros ganados con boca en bustera, humo que se disipa y trampa mortal. El malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo. Castigas al cínico y aprende el inexperto, pero el sabio aprende oyendo la lección. El honrado observa la casa del malvado y ve cómo se hunde en la desgracia. Quien quiera los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Todos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Estrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Todos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Todos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Enséñame a cumplir la ley y a guardarla de todo corazón. Todos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Porque ella es mi gozo. Todos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Aleluya. 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 Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Hemos leído en el Salmo, dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Pues esto es lo que en la primera lectura hoy del libro de los proverbios, que nos da una serie de consejos independientes unos de otros, donde nos da esos consejos para llevar una vida intachable y saber caminar según los caminos y según la ley del Señor. Algunos de ellos, de esos consejos que nos da el libro de los proverbios, son como, digamos, un caldo que está a lo largo de toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por una parte, nos dice que el Señor es el que domina todo, es el que canaliza a donde quiere. El corazón del Rey es una acequia que el Señor canaliza a donde quiere. Pero luego nos dice algo que repiten muchas veces los profetas, y en el Nuevo Testamento también se nos dice, «Practicar el derecho y la justicia, el Señor lo prefiere a los sacrificios». Eso lo estamos oyendo a los profetas casi continuamente. «Misericordia, quiero y no sacrificios». Y así dice el libro de los proverbios, «Practicar el derecho y la justicia, el Señor lo prefiere a los sacrificios». Nos habla también del mal, del que tiene un corazón ambicioso, es el malvado que está inmerso en el pecado. «Los planes del dirigente, por el contrario, traen ganancia. Los del hombre atolondrado, indigencia». Son, como digo, sentencias o máximas fruto de la sabiduría popular, pero que al mismo tiempo nos abre el corazón a Dios porque nos hace confiar sobre todo en Dios. El malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo. Y ahora nos dice lo contrario, esta misma lectura, «Quien cierra los oídos al clamor del pobre, no será escuchado cuando grite». Esto nos suena a bienaventuranzas. El grito del pobre, «Si no lo oyes, si no oyes a tu hermano que te necesita, desde luego no serás escuchado tú cuando grites al Señor». Tienes que estar atento a las necesidades de tu prójimo. ¿Veis? Son máximas, como os decía antes, sentencias que el libro de los proverbios nos pone para nuestra reflexión, independientes unas de otras, pero todas ellas nos están poniendo en el camino de la justicia, en el camino de la paz, en el camino del saber estar delante de Dios. Por eso nos decía el Salmo, yo lo repito, «Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor». ¿Y el Evangelio? El Evangelio nos habla de una nueva familia, no la familia de la sangre, la familia de tu madre y tus hermanos que están fuera y te quieren ver, sino de la nueva familia que son o somos los que queremos seguir la ley del Señor, los que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Fijaos que en este breve Evangelio de hoy nos dice por una parte que había un gran gentío y por eso la familia de Jesús no llegaba hasta Él. Había cantidad de gente ansiosa de escuchar la palabra de Jesús. Veían en esa palabra algo nuevo, algo distinto, algo que les relacionaba más íntimamente con Dios. Y de esa manera encontraban también el sentido de la vida que todo ser humano tenemos o debemos tener. Un gran gentío, mucha gente sorprendida, entusiasta, iba a escuchar al Señor. Y luego, como os decía hace un momento, la nueva familia. ¿Quiénes somos la nueva familia? Los que escuchamos la palabra de Dios, los que queremos ponerla en práctica. Este Evangelio de San Lucas, que también está tomado del Evangelio de San Marcos, San Marcos lo enfoca como de forma diferente. Viene a decir, bueno, es que hasta la propia familia consideraba a Jesús un poco loco porque decía cosas que nadie decía. Lucas, sin embargo, quizá por reverencia a María, a la madre, no insiste en eso. Lo que dice sencillamente es que, además de la familia, hay un montón de gente que escucha esa palabra de Dios y son esos, somos nosotros, los que formamos la nueva familia. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ahora nosotros, haciendo o reflexionando sobre nosotros mismos, debemos preguntarnos, por una parte, ¿escuchamos con sinceridad, con humildad la palabra de Dios? O estamos tan acostumbrados a escuchar la palabra de Dios que ya prácticamente no nos interpela, no nos dice, muévete, no nos dice arrepiéntete de tus pecados, sino que, bueno, la escuchamos y, como se suele decir, por un oído nos entra y por otro nos sale. Primero, escuchamos la palabra de Dios y, segunda parte, si la escuchamos, si tomamos nota con rigor de esa palabra de Dios, la ponemos en práctica, que eso quizá sea lo más difícil. ¿Cumplimos la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Nos dice algo esa palabra de Dios para transformarnos, para ser seres, personas distintas, para ir por el mundo, más que predicando, diría yo, siendo verdaderamente ejemplares ante los demás? ¿Por nuestra forma de entender la vida? ¿Por nuestra solidaridad con los hermanos? ¿Por el tender la mano al que nos necesita? ¿Por buscar ante todo la justicia? ¿Por ser constructores de paz? ¿Somos todo eso? Ahí están las preguntas que el Evangelio de hoy nos presenta. ¿Escuchamos la palabra de Dios? ¿Y si la escuchamos, la ponemos en práctica? Pues que el Señor, siguiendo esos consejos que nos daba la primera lectura del libro de los proverbios, nos ponga el corazón delante de Dios con humildad, con sinceridad, con verdaderas ganas de cumplir la ley del Señor, nos pone delante de Él para escuchar esa palabra y ponerla en práctica. Estos mártires que hoy celebramos, que ya digo que no nos suenan porque son de la otra punta del mundo, cuando en el siglo XIX hubo una persecución durísima en Corea contra los cristianos. A este santo primero que hoy celebramos, que fue sacerdote, se bautizó siendo todavía muy joven y cantó misa en Shanghái, en China, y luego después fue a su tierra, a Corea, para predicar el Evangelio. Él rápidamente fue detenido y decapitado y como él, hasta 103 mártires en aquella época. También fue martirizado su propio padre. O sea que en la misma familia, ahí sí que tenemos unos ejemplos de aquellos que por defender y profesar su fe fueron sacrificados, fueron martirizados y como él os decía al principio, hasta 103 cristianos, algunos de ellos misioneros y algunos de ellos españoles, pues que ellos mismos sean ejemplo para ser capaces de defender nuestra fe, de profesar nuestra fe, incluso si fuera necesario hasta el martirio. Vamos a pedirle al Señor que acoja así la palabra de Dios de hoy. Gracias. 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 Gracias.